Hola Ana, bienvenida, gracias por estar aquí, oye, ¿cómo te sientes de estar aquí en el lugar de los amorosos buscando el amor? Pues me siento muy emocionada, pero a la vez nerviosa, no pensé que esto se fuera a ser tan grande, pero pues bueno, aquí andamos, a ver si encontramos a mi príncipe. Seguro que lo encontrarás, pues ya tienes aquí un portal con un chico que de verdad se muere por demostrarte que los príncipes sí existen, así que ¿estás lista para recibirlo? Sí, y aquí está Luis. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muy contento de conocer a Ana. Qué bueno. Ana, ¿preguntas para Luis? Ok. ¿Cuál fue tu reacción cuando viste mi video? Pues yo creo que te equivocaste al decir que todos los hombres somos iguales porque pues no has conocido al mejor, que soy yo. Siguiente. ¿Cuál es tu personalidad en una primera cita? ¿Eres auténtico o te adornas un poco? Pues yo creo que al principio pues sí tratas de apantallar a la chica con la que vas a salir, pero pues ya conforme va pasando el tiempo te vas relajando y eres más auténtico y más original. ¿Tú eres auténtico y original Luis? Sí, totalmente, desde la primera cita. Bueno, punto a su favor. Ana, ¿cómo me demostrarías en mi cumpleaños tu lado príncipe? Ah, caray, pues primero yo creo que te llevaría a comer a tu lugar favorito y después te compraría todo lo que tú me pidieras. ¿Estás seguro que todo lo que te pida Ana? Totalmente seguro, segurísimo. Eso dicen todos, hay que cumplirle. Ana, si te pidiera que me enseñaras a jugar videojuegos, ¿lo harías? Obvio, totalmente, yo creo que serías la compañera perfecta para las tardes de videojuegos. ¿Te gustan las respuestas de Luis? Sí. ¿Sí? ¿Levantamos este portal? Sí. ¿Sí? Luis, por favor, de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Vengan a mucho camino! ¡Ven, te quiero, te amo! Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando. ¡Vengan a mucho camino! ¡Vengan a mucho camino! ¡Ven, te quiero, te amo! Ana, tómale las manos. Yo te detengo esto si quieres, gracias. Tómale las manos, velo a los ojos. Y dime si quieres una cita con él. Sí, sí quiero una cita con él. ¡Tenemos una cita! Muy bien, señores, tenemos una cita. Esperemos que Ana haya encontrado su príncipe. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! ¡Vámonos, Anita, a descubrir si Luisa es tu príncipe! ¡Que nos vaya bien! Y ahora vamos a ver cómo me demostrarías en mi cumpleaños tu lado príncipe. Ah, caray, pues primero yo creo que te llevaría a comer a tu lugar favorito y después te compraría todo lo que tú me pidieras. ¿Estás seguro que todo lo que te pida Ana? Totalmente seguro, segurísimo. Eso dicen todos, hay que cumplirlo. Ana, si te pidiera que me enseñaras a jugar videojuegos, ¿lo harías? Obvio, totalmente. Yo creo que serías la compañera perfecta para las tardes de videojuegos. ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Ajá, gracias! Gracias por estar aquí. Oye, ¿cómo te sientes de estar aquí en el lugar de los amorosos buscando el amor? Pues me siento muy emocionada, pero a la vez nerviosa. No pensé que esto se fuera a hacer tan grande, pero pues bueno, aquí andamos. A ver si encontramos a mi príncipe. Seguro que lo encontrarás. Pues ya tienes aquí un portal con un chico que de verdad se muere por demostrarte que los príncipes sí existen. Así que ¿estás lista para recibirlo? Sí. Y aquí está Luis. ¡Hola, hola! Hola, hola. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muy contento de conocer a Ana. ¡Qué bueno! Ana, ¿preguntas para Luis? Ok. ¿Cuál fue tu reacción cuando viste mi video? Pues yo creo que te equivocaste al decir que todos los hombres somos iguales porque pues no has conocido al mejor, que soy yo. Siguiente. ¿Cuál es tu personalidad en una primera cita? ¿Eres auténtico o te adornas un poco? Pues yo creo que al principio pues sí tratas de apantallar a la chica con la que vas a salir, pero pues ya conforme va pasando el tiempo te vas relajando y eres más auténtico y más original. ¿Tú eres auténtico y original, Luis? Sí, totalmente. Bueno. Desde la primera cita. Punto a su favor. Ana. ¿Te gustan las respuestas de Luis? Sí. ¿Sí? ¿Levantamos este portal? Sí. ¿Sí? Luis, por favor, de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Anamorarnos! ¡Hasta mucho camino! ¡Ven, te quiero, te amo! ¡Pero ya nos deseamos! ¡Ya estamos bailando! ¡Tú, tú y yo! ¡Ven, tú! ¡Véngase para acá, por favor! Ana, tómale las manos. Yo te detengo esto si quieres. Gracias.